Bueno, estamos grabando otra vez. Se supone que esto es un podcast, pero esto no tiene nombre, no tiene consistencia. Pero sabemos que es de prioridad que ni tal que es cuando nos sale de los huevos. Es lo que llamamos así a los mangas, como Jotsuba que salen cuando al autor les sale y no tiene ninguna consistencia porque son así de malas personas. No, porque simplemente han podido acordar que pueden sacarlo cuando quieren, como Berserk. Si queréis que hagamos un podcast regular, pecéis en los comentarios, pero nadie le diera nada. Muy bien. No, no sea tan negativo. Igual aquí dice algo. Claro, por favor, decida algo. En fin, sé que es un tema que me gusta, que saco más de lo que debería y que no me verá nadie al respecto, pero es que yo lo tengo que decir. Vamos a hablar otra vez de Robius en los supuestos. ¿Otra vez? Pues claro que sí, porque ocurrió un problema. Robius ahora mismo es la imagen del nuevo rigor que cualquiera puede hacer porque no hay que exportarse mucho haciendo deporte, no hay que ser muy recitificante, hay que saber entretener. Y eso cualquiera cree que puede hacer de forma laboral, pero es complicado. Pero es que claro, es eso. Tú ves a alguien simplemente haciendo de reír en una habitación y que hace un trabajo. Perfecto. Muy bien, el PIB se ha ido mucho claro con los impuestos. Ya he hecho un vídeo antes sobre su explicación de su vida, que a mí me parece absurda, que no tiene ningún sentido legal para defenderse así. Ningún sentido social ni nada. Básicamente está diciendo, yo es que quiero ir porque no tengo independencia en casa y hay organizaciones, hay organizaciones dentro de organizaciones con doble seguridad. Si es por eso, hay organizaciones, o un pueblo en Soria, vete a Soria. Ahí no te conoce nadie, desde luego hay mejor internet que en Andorra. Sí, a ver, básicamente me he leído, por mi parte, me he leído todas esas declaraciones de Robius. Y claro, todas esas excusas de que es que tengo a mis amigos más cerca, privacidad, son añadidos a la base de que quiere tener una menor presión fiscal. Que es comprensible, pero lo hace de una forma más cínica. Y encima, cuando les sobran dos millones de euros, que es el tema de este podcast. Como lo veis en la miniatura, que hallamos con dos millones de euros limpios. O seguramente están diciendo, es que es fácil hacer con liderado de los demás. Pues claro, claro, porque no lo tenemos. No lo tenemos, pero claro, es que también es muy estúpido decir, si tú no tuvieras esos dos millones o ganaste tanto, tú también lo harías. O puede que no. O puede que no, porque no me entra la posibilidad nunca, de por mucho que nos esforcemos, en ganar dos millones de euros limpios al año. Que igual este podcast tiene éxito, y de repente me llevo en las visitas a YouTube, o monetizo todo, o puedo ganar dos millones de euros al año. Pues igual sí, pero es algo de que estamos hablando de un hipotético caso, que nunca, que a menos que nos toque la lotería, o nos toque la lotería del capitalismo, nunca nos va a llegar. Y no pasa nada, es así. Sí, a ver, vemos a Rubius como alguien que se le ha labrado. Que sí, se le ha labrado, pero ha tenido una enorme base de estado de bienestar, de ayudas. Vale que sea nórdico o haya nacido donde sea así, pero ha estado en un sitio que todo su negocio ha crecido en base a que hemos pagado unas infraestructuras de comunicaciones. En un estado de bienestar, que sus fans están en un estado de bienestar incluso. Es más, seguramente, muchísimos de sus fans le vean porque no pueden pagarse el Netflix. O sí. O porque son chavales de nueve años que no tienen un otro entendimiento. Que es posible. Sobre todo ahora en pandemia. Es normal. Pero vamos, antes de nada, para ponerse un contexto, hay un artículo que ha escrito Remo, un economista y gestor fiscal que yo he pedido ayuda por temas legales de mi familia, que es muy bueno, muy comprometido y genialísima persona, que lo explica. Es un artículo en Meneame, que tiene una sección de artículos. ¿Cuánto tiempo llevamos sin ir a Meneame? Porque, básicamente, Meneame ha caído mucho desde que, de repente, Reddit es lo que debería haber sido Meneame hace años. Sí. Pero vamos a centraros en esto. Remo publicó un artículo muy completo que dice que, básicamente, lo voy a leer completo el artículo. Son 10 minutos, así que preparados. Ayer, El Mundo publicó una pieza que afirma sin rubor que el Luis pagó casi el 51,43% de impuestos en España, sobre un total de 2.082.950 euros de ingresos. El artículo no hay por dónde cogerlo, porque este porcentaje no es bueno ni malo, es simplemente falso. Las trampas que hace el artículo son sencillas de entender y ver rápidamente. Para entender un poco esto, este famoso youtuber usa una sociedad limitada para facturar su actividad empresarial y para cumplir la norma del impuesto de sociedades. El socio profesional se imputa el 75% del resultado neto de la sociedad antes de impuestos en su RPF, siendo esta partida gasto deducible en el impuesto de sociedades y, lógicamente, tiene que tributar por él por ese concepto de su declaración de la renta. Hasta aquí no ha dejo que tal, y toca que tal, que cumpla con la norma fiscal vigente. Porque, explicando de forma sencilla, una persona física es tú que me estás escuchando, yo que estoy narrando, o mi hermano que está aquí conmigo, o tu madre, o la mía, o tu primo. Y haga concuerdos conforme a una nueva persona. Luego está la persona jurídica, que es, tú creas una entidad que funciona solamente para ganar dinero, creas una empresa con responsabilidad limitada. Si tú metes 50.000 euros en una empresa que has estado, porque has ahorrado y quieres montarte una empresa, si tú haces cosas por medio de la sociedad limitada, lo único que puedes perder es esos 50.000 euros. Y ya está. A ti no te embargan en la casa si no ha hecho nada a nivel personal. Pero, si tú cierras una empresa, lo único que siempre es una empresa, es una figura que se cree hacer relativamente poco en la historia de la humanidad, pensada para promocionar el emprendimiento. Y tiene una fiscalidad diferente, el impuesto de sociedades. Sí, por eso cuando alguien nos dice que el empresario sacrifica su dinero y tal, una leche. Si su empresa fracasa, pues ha perdido dinero, pero ha estado ganando otro tanto de dinero que él ya tenía. Avisados estáis, somos comunistas, pero no de los randiosos, en plan, incluso muy influyentes. Sí, a ver, el comunismo tiene que aceptar a todos. Sí, pero vamos, tampoco nos vamos. Nosotros confrontamos con las propias empresas, tampoco nos pasemos. Sí, ¿se va a te gusta? ¡Ah, se siente! A ver, aquí nosotros tenemos la ideología, no como el lobo de Wall Street, que cree que defiende el bienestar. Al menos nosotros vamos de frente. Sí. Continúa. De hecho, de hecho, el invitado de visitar este Facebook, yo os preferiría a todos los otros grupos. ¿Y sabes lo peor? Que sé, que... Hombre, te acabo teniendo razón porque luego el mundo me da la razón. Espero son misis de este Facebook. Pero volvemos a esto. Según... Según cita del artículo, el socio sin puta, el ejercicio de mil retribuciones... Según cita del artículo, el socio sin puta, el ejercicio de mil retribuciones profesionales, un millón quinientos sesenta y dos mil doscientos doce euros. La cifra que damos por bueno, es decir, que él se lleva a limpios de su empresa, que estamos hablando de que él no se está arriesgando nada personal. Un millón y medio. ¡Uff! Antes de IRPF. Vale, igual no son dos millones limpios, que ese no es el problema. Pero vamos a seguir. El ejercicio de las cuentas de la sociedad del Rubius, que corresponde al ejercicio de 2019, arroja un resultado antes de impuestos de 288 mil novecientos doce euros. Y aquí ya deben saltaros absolutamente todas las alarmas, porque en este país y en cualquier país civilizado, no pagas más impuestos de lo que realmente ganas. Esta cuota de impuestos de la sociedad refleja de las cuentas con él puede tener varias explicaciones. Pero fundamentalmente, y para simplificar, puede ser las dos siguientes. Que estén considerando como gasto no deducible la partida de 1,56 millones de retribución al socio, que sería absurdo que se utilicen entonces cuota de impuestos, tendría que ser sobre 462 mil euros, o que en el ejercicio 2019 se haya alterado actas de inspección del impuesto de señales de años anteriores. Tiene cuota global de impuestos, computando tanto el año 2019 como los años especiales por importe de 376 mil 788 euros. Es la única explicación razonable aquí. Es decir, Rubios dijo que le tratan como a un criminal, cuando se descubrió hasta hace relativamente poco, bueno, los dos estafón públicos, que la última presentación de impuestos que hizo fue en 2015, hasta hace poco que presentó sus cuentas de hasta 2019. Es decir, que son los impuestos impagados de cuatro añacos. Joder, o sea, son... Suponiendo que ha pagado esos dos millones, bueno, esos son 500 mil euros de impuestos al año, pero porque es que se la han venido retrasando. Más, no te voy a contar eso. Dado que está calculando el porcentaje de impuestos de sociedades de años anteriores, los ingresos del año 2019, con casi, con, casi con toda probabilidad. Porque no sabemos a fondo las cuentas, pero es que solo sabemos las cuentas presentadas a Hacienda. Que eso igual se tiene que revisar. Que estamos hablando de que un... Que tenía un jefe financiero que prepara una empresa sin empleados. Hombre, y todo el mundo necesita un gestor. Sí, bueno, pero vamos, que la empresa estaba registrada sin empleados. Respecto al cuantar y arroja, que cita la típica acabador Rubius, el artículo afirma que ha sido de 694.218 euros por los ingresos profesionales de 1.568.212 euros. Esto nos da un tiempo efectivo del 44,4% y si esa cifra es posible para estos rendimientos del trabajo. Eso, pues vamos, eso no quiere decir que te quita el 50% ni de lejos. Estamos hablando de que ganando un millón y medio, tu cifra de impuestos es 44%. Basta comer el cálculo estatal de retención después de esta cuota, 690.885 euros en una calculadora. Por lo que es posible que tenga un ingreso financiero más, pero nada relevante al respecto. Es decir, que posiblemente está ganando dinero de otras formas. ¿Es posible? Sí, es posible. A ver, tiene contrataciones con anuncios. Pero eso nos pasa por Snowfuck. Puede que haya invertido en algo, no sé. Hasta que no se saquen de todas las cuentas, todo es especulación. O sea, ha ganado como streamer y también como youtuber, como... Pero que eso pasa todo por eso. Estamos hablando de cosas que no tengan que ver con su imagen de Rubius. ¿Qué puede ser? Puede ser un casero, puede ser algo, no sé. Puede ser muchas cosas. Finalmente, ¿qué impuestos se pagan en España con 2 millones de euros en ingresos según la modalidad de Rubius? Pues manteniendo la estructura fiscal de Rubius, que es perfectamente lícita, paga efectivamente un 36,81% de impuestos sobre sus ingresos, considerando que la sería de él, son la misma persona, excepto desde el cómputo global de carga tributaria en el año. Este porcentaje se calcula como si... Total de ingresos, 2.082.950 euros. Que es mucho, para dos o para un año, sin empleados y solamente con un socio monetario. Sí. Depuestos en sociedades de 2019. 72.241 euros sobre los 288.958 euros que su sociedad ganó antes de impuestos en 2019. Obviando cuotas de años anteriores. Porque estamos hablando de que... De que retiró dinero de la sociedad como autónomo societario. O antes de los dos milers y pico. Y ese dinero, eso sí que computa como ya representa. 624.368 euros sobre los 1,56 millones que Rubius impute en la actividad profesional. Resúmelo. En resumen. El total es 36,81% sobre los 2 millones de euros. Solo uno de cada 3. Solo uno de cada... Poco más de uno de cada 3 euros. Eso es un gpc o un... Es algo bastante normalito para... No, va a estar normalito. Es cierto que pagan porcentualmente más que alguien que cobre salario mínimo. Pero tampoco es que le está quitando la mitad de lo que ha ganado. No, para nada. Para ser lejísimos. Es un tercio. Imagínate que cobras 1.500 euros y pagas 500 en impuestos. Te siguen quedando 1.000 euros. Estamos hablando de la gente que le sobra mucho el dinero. Y lo que dice Rubio al final. Es decir, si el 36,8% sobre un millón y medio... Es mucho o poco. Eso es debatible. Pero el segundo dice él. Pero lo que queréis saber son los números reales. Porque aquí estamos viendo que está pagando cerca de un tercio. Mayormente. Estamos hablando de que... Pagas solamente el doble porcentualmente que alguien te salga un salario mínimo. No nos pasemos por la sección de comentarios. Porque no van a aportar nada que no pueda decir el autor. Que es el autor que nos explica bien porque tiene experiencia. Y el resto son buenos comentarios que pueden tener sus experiencias o no. Nos deja a nosotros decir si el 36% es mucho o poco. Yo creo que no es algo malo. Y tampoco es que le estén ahogando en impuestos como para que él pueda decir. Que le quitamos la mitad. Están lejos de quitarle la mitad. Que es casi la mitad de la mitad. Pero tampoco se acerca a eso. Pero vamos que estamos hablando de que en cualquier momento la empresa se puede disolver. Y el dinero va directamente a los accionistas. O a su propietario. A los accionistas. Que él puede perfectamente. Si siendo una SLU. Las accionistas van con una persona. Pero si es una SLU puede perfectamente compartir el dinero. Pues con el jefe financiero de Suffolk. Perfectamente. Pero básicamente. Queda claro que no le quitas la mitad. No, es que ni de lejos le quitan la mitad. Y él en efecto ha podido recibir dos millones limpios, ¿verdad? A ver. Este año. Dejamos. Según esto. Eso es de cálculo. En 2009. Y RPS. Se ganó 900.000 pavos. Sí, pero es que encima dijo que este año había ganado bastante más. Estamos hablando solo de las cuentas públicas. Que es que... ¿Crees que Rubius haya ganado dos millones este año? Es muy posible. Sobre todo porque ha salido su serie B. Y también tiene muchos otros más proyectos. Le están hablando mucho, pero muchísimo esto. Estamos hablando de que este es lo de 2019. Que no estamos hablando de 2020. Que es donde se habla que 2020 ha tenido un subidón. Pero entre que más gente ve Twitch, más gente ve YouTube. Aunque el ingreso publicitado, aunque el CPM haya bajado. El consumo ha subido experiencialmente. Sí, básicamente. Gracias a la pandemia la gente ha mirado mucho Twitch y YouTube. Y eso, aunque... Aunque paguen menos por anuncios. Si hay aún más gente viéndolo. Que estamos hablando de que Ibai seguramente cobra menos que Rubius. Con Ibai no nos metemos por ahora. Ibai, mientras paga en España, el tío está bien. Yo he defendido a Rubius porque precisamente hasta hace poco pagaba en España. Y él defendía pagar en España. Hasta hace dos años. Entonces... Pero... No sé. Pero... Yo estoy seguro de que hay una serie de jefes fiscales que están engañizando a los YouTubers. Sí. Esto ya es pues pucuración pura y dura. Es decir, no, y los Andorra y ya está. Y... Luego el tema es que las pensiones de Andorra son una puta mierda. Pero vamos que... Luego estamos hablando de que falta aquí la cuota de autónomos. Pero aún en barra. Pero la mayor base de autónomos... Que son... Va a ser regulable 2.000 pavos. No creo que... No se paga más de aquí... No se paga demasiado... No se paga tanto como para que... Esto haga media y a decir 20.000 pavos al año. Estamos... Ni eso. Es que ni eso. Y creo que Rubius no está registrado como autónomo. Si no... Seguramente está registrado como autónomo societario. Es... Es algo bastante complicado, pero... Si eres autónomo... Básicamente tú te empiezas a ti mismo y tú puedes generar facturas. Si eres autónomo societario... Tienes algún... Tienes alguna situación con una empresa. Es complicado. Es otra forma de ser autónomo. Pero esto... Esto no va de eso. Llevamos a 15 minutos simplemente leyendo un artículo, participando... Primero, tenemos que hablar con propiedad. Y es que de los ingresos de 2019... Rubius ha pagado en torno a un 36%. Y el resto de dinero aún queda... Quedan esos ojos para que se lo pueda sacar cuando quiera. Y suelga la empresa... Y se va a hacer el dinero según las acciones. Y sin problemas. Evidentemente, si tú estás retirando todo el 75%... Para una sola persona... Pues hombre, te van a mirar. Es normal. Porque eso es rarísimo. Estamos hablando de que estamos hablando de una empresa sin empleados... Y simplemente contratas a un autónomo. Es hombre, normal que te mire Hacienda. Cuanto más dinero mueves... Más probablemente es que estés haciendo algo. Porque puedes permitirte el tiempo y el esfuerzo en pasear cuentas... O lo que sea. Pero es que no es eso. El tema es que... Para poder sacar... Es que no es eso. Es que Hacienda me mira como si fuese un latrón. Hacienda mira a todos los autónomos. A todos. No me puedes estar diciendo... Que no, es que Hacienda me mira como un delincuente porque somos un delincuente. No, estamos hablando de que tú mueves un millón y medio en 2019... Y te tienen que mirar. Pero con toda la razón del mundo. Porque puedes estar cobrando en B. Que no, que no es eso. Que no tiene sentido. Que evidentemente tú tienes que estar todos los gastos registrados. Porque estás generando varios millones de euros. Y le estás dando un millón a una sola persona. Un millón y medio de una sola persona. Que es autónomo. Una empresa sin empleados. O si se lo das a un solo autónomo. Evidentemente te están vigilando. En serio. O tendrías mil veces menos problemas. Si Agamemius tuviese como trabajador. Como trabajador. Con un sueltaco. Y pagas esas cotizaciones como un trabajador más. Como una empresa unipersonal. Que se puede hacer. Todo pasa por la empresa y tú no tienes que hacerte autónomo. Evidentemente luego eso tienes que pagar retenciones. Pero es que esa posibilidad de empresa unipersonal existe. Y ya está. Y no pasa nada. Se puede hacer. Pero vamos. Esto. Ya hemos hablado de aquí. De como los cálculos que se sacan muchos. Están muy desviados. Pero lo que me es. Que ha pagado tanto. Porque ha pasado años sin pagar. ¿Cierto o falso? Es que según el mundo. Ha pagado retribuciones de años a sus pendientes. Es normal que pienses que está pagando un billón delincuente. Si no pagas los impuestos. Si te ponen muchas proporciones a lo que pagas. Y si por ejemplo. Tienes que presentar un papel de una actividad. En la que no cubraste nada. Tienes que presentarlo. No te pueden poner multa. Pero tienes que presentarlo. Aunque sean solo los que generaste. Si tienes que hacerlo. Que aquí. Que aquí hemos sido nosotros. Nosotros hemos tenido que certificar ingresos y gastos. O incluso emplear el sistema. Y tenemos que entrar a hacer la declaración de la tarea. Por ejemplo. Que yo cuando iba a mover el congreso. Yo presentaba la factura. De mi. De mi. De mi viaje. Y a la empresa que me contrataba. Y me devolvían el dinero. Pero es normal. Que hay que presentar. Los tickets de aparcamiento. Y puedes justificar que eso está relacionado con el tabla. No es que puedes. Es que tienes que justificarlo. Por eso. Si estás usando el dinero. De una empresa. Que está operando jurídicamente. Tienes que presentar. Y justificar. Hasta la barra de pan que compras. Todo. Aunque sea con el ticket. De compra. Que con menos 60. Vamos a tomarle con un ticket de compra. Que no se te hace la factura de forma automática. Que no es difícil. Es un PDF. Te guardas. Te guardas. Está sencillo. Como guardas todas las facturas. Es un PDF. Y ya está. Y las presentas a tu gestor. O hacienda. Y ya está. No es tan complicado. Así que. Vamos a centrarnos. Que llevamos divagando mucho tiempo. Que nos pasa demasiado. Por el déficit de atención. Que tenemos sin meditar. O no. Simplemente porque. Tenemos que dar tiempo a YouTube. Que le encanta. De hecho a YouTube le encantan los podcasts. Y también por el déficit de atención. No, no, no. No. Lo hacemos por la recepción de audiencia. Las dos cosas. No. Muy bien. ¿Qué haríamos con los 2 millones de acos de Rubius? Suponiendo. Estamos. Vamos. Por lo menos. El supuesto que se ha de reconocer. Rubius. Se saca 4 millones limpios para gastar. Después de gastar un 50%. Que no es eso lo que acaba pagando. ¿Qué podemos hacer con 2 millones de euros? Hay que poner en contexto también a los que nos están escuchando. Cuando salió todo esto. Cuando Rubius anunció que se iba. Porque solamente le dejaban 2 millones. Es tras pagar impuestos. Porque es un trabajador que ha ganado mucho, 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 mucho dinero. Mucha gente te decía. Ah, es que me podéis hacer con el dinero a los demás. Puedes hacer lo que sea. Un poco así. Pues sí. O es que. ¿Tú qué harías con 2 millones? No lo pensamos. Porque no nos vemos nunca en la posición de nunca tener 2 millones de euros. Porque es tremendamente irreal. Tan irreal como ahora tener un trabajo estable. Sí. Pero básicamente. Ya que nos dicen. ¿Qué haríamos con 2 millones de euros? ¿Y nos iríamos a Andorra? Uf. ¿Andorra? ¿Qué hay en Andorra? Pistas de esquí y evasión fiscal. Tampoco te quedas mucho. Vale. ¿Qué hay en Andorra? Pistas de esquí. ¿Ah, en serio? ¿Qué hay en Andorra? Pistas de esquí. Y productos sin impuestos. Ah, sí. Es cierto. Que lo de ser un producto sin impuestos se lleva sabiendo desde que le han reportado en los años 80. A ver. Vamos a ver cuánto es el IVA de Andorra. IVA de Andorra. Pim, pom, pim, pom. Tu tipo general es del 4,5%. Pero bien, qué santísimo. ¿Cuánto va a ser un fiscal? Vamos a ver. ¿Tú sabías bien expresar por qué implica tener los impuestos tan bajos? A ver. Yo ya he tenido un vídeo de el IVA. El tema del IVA es que el IVA es el impuesto más injusto del mundo. Pues mira, te voy a ser sincero. Como unista que sois, sí. El IVA es el impuesto más injusto del mundo porque graba a todos por igual. ¿Qué ocurre? Los impuestos al consumo son de los más fáciles. Especialmente el IVA es un impuesto muy fácil de grabar. Muy fácil de ponerlo porque lo puedes grabar en un momento. Entonces simplemente los supermercados cambian. Que envían una cifra para saber cuáles son los que tienen que tener hasta que adquirir sin precios. Y ya está. Porque el IVA es quizá el impuesto más injusto. Pero es que a la vez es uno de los impuestos que más genera la sacra de salido de octavo. Pero yo te he preguntado qué implica que un país tenga unos impuestos tan bajos, una fiscalidad tan laxa. Bueno, hubo un hilo que creo que lo pasaste tú. En el que te hablaba de cómo Andorra era un gueto para ricos. Un gueto para ricos. Es como un oxímor. No, no, no. Porque esto significa comunidad cerrada. Unidad socialmente cerrada. En base a una identidad social. Y siendo esta identidad social que es ser rico. Pero vamos, que no tiene más asia. Simplemente que en lugar de los guetos como se conocen de gente pobre o gente marginalizada. Que en Estados Unidos se asocia directamente con la raza negra. Pues estamos hablando de que Andorra es literalmente para gente riza. Porque estamos hablando de que tú para poder vivir ahí tú tienes que tener prácticamente 400.000 dólares ahorrados. Hoy con un trabajo que te va a pagar una mierda. Vale, o sea que he ido a muy pocos impuestos. No hay apenas nada que hacer si no eres un rico. ¿Verdad? Mayormente el tema de la sanidad. Si tú eres Andorra, pues sí, te dan la sanidad y tal. Pero si tú eres de fuera, a poco que les piden en la calle te van a denunciar y te van a echar a la frontera. Aunque seas de Andorra no. Ahí tiene un odio a los pobres muy altos. El tema de Andorra ya lo he explicado. Así que no lo tenemos que dejar mucho. Pero vamos, que si tú no eres rico, no haces nada en Andorra. Nada. Porque los equídeos son el triple de caros que en Barcelona. El paro es... No hay prestación de paro. Prácticamente. Así que como te despidan, son muy buenas. Porque aquí en España, aunque tú... Si tú eres un residente temporal, pues tienes cierta... Ya vamos a... Cierta... Cierta... Seguridad social. Bueno, no. Me espera que no te van a echar al primer día. Que tienes cierto derecho a paro a pesar de que tu situación no sea 100% estable. Eso... Así que en términos generales. Pero en Andorra, a poco no tengas un trabajo... O coge... Y tardes más en decirlo. Cogen y la policía y te llevan a la frontera. ¡Rayos! Pero... Eso es horrible. Eso es un sistema que se han dicho para que los ricos no vean pobreza nunca. Ellos asumen que tú eres un rico sano y que no vas a gastar sanidad. Es lo que ellos quieren traer. Gente sana que se paga en una ciudad privada. Y ya está. Pero vamos, que eso no es el problema. Vamos a hablar de lo que realmente están hablando. Que es... Son cinco minutos más. Y te lo digo en serio. ¡Oh! No hablemos más de Andorra. ¿Qué haremos con dos millonacos? Suponiendo. Suponiendo que tenemos un trabajo que nos da dos misiones al año. Eso no tenemos que suponer. Tenemos dos millones al año por un trabajo de ser youtuber. Vale, que es una mierda, pero nos da dos millones al año. Tú imagínate que Rubius para. A Rubius con las visitas que tiene fácilmente le acaban generando 20.000 euros al mes. Para siempre. Al menos dentro de unos años. 200.000 al mes para tener dos millones. No, no, no. Vamos a... Vale, Rubius. Si ahora mismo Rubius te jase de aparecer. Si desapareciese. Pero el canal sigue generando sus cosas. Vas a ver tú cuántas visitas crees que tendría. Tiene un enorme backlog. No sé si tendrá podcast. No sé si tiene... Porque es una persona que no se concedió porque no es un contenido que me guste. Pero admito... Deja, acercan los números. ¿Cuánto crees? Pongamos que puede ganar fácilmente dos millones al año. No, 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 evidentemente no. No, evidentemente dos millones al año solamente por... Sin aparecer no los gana. Estamos hablando... Desaparece... Estamos hablando... Que el día 31 de diciembre de 2021 decide no consumir más vídeos. Deja el canal para ganar el resto de mi vida. Y ya está. ¿Cuánto crees que ganaría? De forma realista. ¿250.000 al año? Sí, fácilmente. Y sobre todo... A menos el primer año les estaría ganando 250. Pero luego estará... Todos esos bolos privados. ¿Qué puede tener? Si dejas de subir activamente. Suponiendo que tiene un enorme backlog de vídeos y atrás. Porque hay que tener en cuenta. Cuando empiezas ganas muy poco porque no tienes muchos vídeos que te ven. Si ves... Si das el pelado de hace y tienes muchos vídeos y la gente te ve en masa... Hay que tenerlo en cuenta. De complicionista, yo he tenido bastantes visitas por vídeos antiguos. Por eso lo digo. Por eso no creo que esos dos millones... Sobre todo si alguien como es... Se ha erradicta. Lo de los dos mil... Lo de los dos millones es por donaciones de Twitch y suscribiros. Es decir, contenido activo y reciente. Pero... Con este título del vídeo queríamos que dos millones. Sí, pero antes de nada. Vamos a suponer que Rubius... Vamos a suponer que Rubius deja de currar. ¿Cuánto crees que realísticamente? 300k. 300k. Yo diría que 150 al año. Pues hagamos una media, digamos... 200k. Seguramente algo así. Que no tiene nada de media. Pero yo... Pero fácilmente Rubius se sacase 200k al año. Simplemente sin volver a hacer un vídeo más. ¿Es posible? Sí. Yo creo que lo veo capaz con todo lo que ha hecho. Y todo lo que... Alguna entrevista privada. Sí. Y puede sacar después de todo eso. Sí. Sobre todo con cosas por que aparecer en Top Gamers. Porque eso, quieras o no... Te lleva a mucha más gente que de otra forma no te habría visto. No sé yo. Pero vamos a... Pero ahora sí. Vamos al tema del vídeo. Realmente tú ganas dos millones. Simplemente. Tienes dos millones. ¿Tú qué haces? No... Nunca lo he pensado. Pero... Básicamente... Hermano, ¿qué te has visto? ¿Qué te he visto y los con eso? Vale. Vale. Lo primero que haría sería eliminar absolutamente toda la deuda de mi familia directa y algún que otro más por ahí. Por ejemplo, a todos mis tíos. A mis abuelos. Mi madre. ¿Por qué? Porque quieras nosotros tenemos algún que otro promedio con la cienda o lo que sea. O deuda pendiente de que hemos pedido un préstamo que no hemos podido hacer. No lo decimos por nosotros. Básicamente, podríamos quitarnos de... Quitar a nuestras familias de listas y morosos. O de deudas. No, no demoras. Si no, simplemente deuda pendiente. Duda que estás al tanto de pagar, pero que siempre te ahoga al fin de mes. Sí. Pues ese cuento sería... Ciento cincuenta... Cien mil o... Creo que no puede... Bueno, es decir... Dos cincuenta... Dos cincuenta... Y te aseguras de que buena parte de tu familia directa ya no tenga a deuda. Estamos hablando de... De deudas de consumo y alguna cosa de hipotequilla. La verdad es que sí. Son... Con doscientos cincuenta acá... Básicamente... Ayudas a tu familia. Mucho. Sí. Solicinas todas las pruebas que puedan tener. Con medio millón... Con medio millón ya quisieras tú quitas casi cualquier hipoteca. Pero... Ese sería muchísimo. Pongamos que uno quita más de las hipotecas. Solo de unas... Creo que con veinticinco mil... O cincuenta mil a toda la familia le ayudamos. A ver... A ver... Algunos habéis tenido que comprar un coche. Pero pongámonos en deudas pendientes activas. No te... Tengo un pez... Tengo las cuotas de discoche o la hipoteca. Cincuenta mil para quitar toda la deuda posible. Cincuenta mil... Con cincuenta mil eso... Eso lo quitas... Eso lo quitas pues coches y poco más. Pero no casas. Pero hablamos de eduas por impagos de Hacienda o de... Algún que... Pero un pez en pendiente es una deuda. Por eso te digo. Pongamos de obligaciones fiscales. A ver... A ver... Obligaciones fiscales. Ah, vale. Bueno, pues... Sí. Siempre puede haber algún tipo de... Ay, yo que no haya... Que haya pagado mal. No es posible. Siempre... Cuando compras una casa. Cuando haces una inversión tía. Siempre hay cambios. Os le diría el pdf que... Igual te joder un poquito. Pero cincuenta mil. Y lo que nos queda... Un mil... ¿Cuánto nos queda de esos dos millones? Ciento cincuenta... Uno nuevecientos cincuenta. O sea... ¿Me estás diciendo? Que si se vamos a cincuenta mil a acabar con deudas de varias familias... Dos por ciento. Ni llega ni a un dos por ciento. Es como gastar... Es como comprar el SMI y comprarte una pizza de pizza. Poner SMI... Sí, sí, sí. No, ni eso. Comprar pizzas precocinadas. Una pizza de pizzas precocinadas. Sí, a ver... Es... Muy, muy poco. A ver... Todo lo que haces es mucho. Pero tampoco... Es un gasto dos por ciento. Por un día... Sí, es... Es un gasto. Pero tampoco... Es un gasto que te quite de pobre. Directamente. Sí. Entonces... Por lo que haces con eso. Creo que lo importante es entender qué haces con todo eso. Si es un gasto recurrente. Por ejemplo, que te gastas cincuenta mil euros en una fiesta. Vale. Pero es una fiesta que te vas a hacer una vez cada dos meses. Eso es... O en la vida. O cada seis. Sí, es un gasto que puede hacer algo de media. Pero no es una cosa que vas a hacer constante. No, la verdad es que no. Por ejemplo, con dos millones puedes comprarte fácilmente unas cinco casas a tus familiares de doscientos mil euros en Madrid. A ver, nosotros hemos visto casas de por noventa. Alguna que otra. Casas de una habitación, sí. Pero casas, al fin y al cabo. Pocas que tengamos de dosis. Que en la media son ciento treinta mil. Un ciento. Un poco más. A ver, son barrios de mierda. Pero, a ver, da igual. Lo que nos importa es el precio. Vale, pues vamos a Móstoles, a Corcón, que no están muy allá, pero sí, tienen un mercado inmobiliario más barato. Sí, porque son ciudades dormitorios. Tener una casa fija, de por vida, pagando a Tocateja, para familiares directos, ¿cuántas decimos? Cuatro familias, para ti y para mí, para nuestra madre y su hermana, por decir. Cuatro casas son... Cuatro casas de ciento cincuenta mil. Son seiscientos mil euros. Sí, 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 vale. Con un millón cuatrocientos mil euros y hemos comprado casas. Y después, bueno, nos queda un millón y me... ¿Que nos queda más de un millón? Sí. ¿Nos queda un millón trescientos cincuenta después de pagar las cosas pendientes con la tienda? Y después de pagar las casas, ¿nos quedan un millón trescientos cincuenta? Sí. ¿Me estás diciendo que tenemos gran parte de la vida, claro, no sé nada? ¿Tenemos la excepción de vivienda? Supongamos... Vale, vale. Supongamos el IVI. El IVI no es barato, pero estamos hablando de que tenemos dos millón. Le quitamos cincuenta mil designadas a eliminar deudas de muchos familiares. O sea, deudas con haciendas, una sociedad, pues cualquier cosilla, sí. Que siempre hay su familia que es autónomo y tiene alguna cuota pendiente. Luego, le quitamos... Sobre todo que conseguimos cuatro casas a un precio similar de cincuenta mil. Son... Casi la mitad. Un tercio. Un cuarto. Un tercio. Pero eso significa que tenemos un millón trescientos cincuenta mil para lo que queramos. Un millón trescientos cincuenta mil euros. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Podríamos destinar a cada una de esas casas. Pon que vamos a reformar y rehabilitar esas casas. Es decir, ñapas y muebles. A cada casa le vamos a dar cien mil euros. Quítate cuatrocientos mil euros. A ver, a mí no, no, no te pasa. Lo que yo sí que haría sería hacerlas independientes de la red eléctrica. Pues eso, claro, son veinticinco mil por casa. Y que son otros cien mil menos. Haciendo que mi madre no tenga que volver a pagar el tijal en su vida. Eso sí que ahorro un poquito para robar las placas solares cuando toque. Y mantener un poco las baterías. Me quedan un millón doscientos cincuenta y ya no tengo que volver a pagar el tijal en la vida. Teóricamente. Una buena instalación. Bueno. ¿Qué tal es otro tijal en mi misma? Otros quince mil más para asegurar más potencia. Nos quedan un millón doscientos cincuenta y cinco mil dólares. Eurós. Y vamos a adicionar nuestros problemas de electricidad de casa y de deudas. Vale, luego queda el agua. Eso es imposible. Pero vamos, es nimio. Es nimio. ¿Qué otra cosa podríamos hacer con más de un millón? Podría destinar a cada una de esas casas cien mil euros para electrodomésticos. Vale, ¿dónde vas con cien mil euros para reformar todas las reformas, tío? Bueno, las reformas no son tantos, son treinta mil, pero estamos hablando de casas ya acabadas. Vale. Pues el mueble es y demás. El mueble es y demás. ¿Estamos los que tenemos? Eso es nimio. Pero pongámoslo. Pongámos que damos a treinta mil euros a cada casa. A treinta mil euros a cada casa. Con treinta mil euros y cada casa la llena se todo y no te queda más. Por favor, estamos, estamos, ¿cuánto? A ver, una cama, una cama, nosotros fuimos al Ikea y un cochón costaba, ¿cuánto? ¿300? Sí. Con canapé nos costó cuatrocientos. Pongámos que vamos a gastar de media diez mil en Ikea. A ver. Diez mil contratando a gente para que monté. Diez mil en total. Diez mil por casa. Porque estamos contratando a gente y envío. Vale, pues supongo que cogemos cuarenta mil y no nos dan ningún tipo de descuento de compra en lote porque son los hijos. Porque eso minoriza. Pero estamos hablando de que una costilla completa en Ikea te cuesta mil pavos. Mil doscientos, dos mil. Sí, pero también vamos a la gente, tenemos muchos muebles y son muchas más cosas. Yo, pero, pero, es que no te cuesta tanto. Pero, ¿por qué más que estamos? Es que estoy poniendo cuarenta mil euros para renovar, para absolutamente muebles de casa con cuatro casas. Que, que no me sé, que estamos subiendo mucho los costes, tío. Es que ya nos queda un millón ciento noventa y cinco mil euros teniendo casas, o sea, siendo independientes de la luz y sin deudas. Como es de Ikea, pero, es que no nos queda mucho dinero. Dios, nos está costando pensar. Venga, vamos a pensar en tonterías que podríamos hacer con un dinero en un año. Pongamos que, que quiero pagar de toda la comida a esas cuatro casas. Pongamos que cuánto, cuánto. Doscientos es para comer bien. A ver, nosotros que somos muy plurales y tenemos mucha marca blanca. Pero pongamos que necesitamos quinientos al mes. Bueno, por eso es comprar primeras marcas, tío. Pues por eso. No, por persona. Porque tenemos mucho dinero. Pongamos dos mil al mes. Dos mil por dos mil por doce. Veinticuatro mil. Para que cuatro casas coman lo que quieran durante un mes. ¿Cuánto queda? A ver. Si quieres menos veinticuatro mil, estamos hablando de comer, comiendo mucho fuera. ¿Sí? Un millón ciento setenta y un mil. Hostia, me cuesta. Ya empieza la parte de la que nos está costando. Pongamos que yo en mi habitación quiero tener absolutamente un enorme cocción de mangas. Solamente para presumir y para que, hostia, anda que no he leído manga pirata yo. Pues algo. Pues voy a hacerlo. Pongamos que me voy a comprar doscientos tomos. Pues me voy a comprar doscientos tomos de manga entre todo Naruto One Piece. ¿Pero si yo te guste Naruto? Pues ya por hacer, por gastarlo. Es decir, la única forma en la que te vas a acabar Naruto es siendo rico. ¿Sí? Pues no digamos que quiero tener todo JoJo's. Que quiero tener todo One Piece. Y muchas series, mucho Letezuka. Muchas series cortas. Pongamos que me voy a gastar, pues... Dos mil quinientos euros en mangas. Pong. Dos mil quinientos euros en mangas. Dos sesenta y ocho mil quinientos. Joder, pero... Dos mil quinientos... A una media de diez... Son doscientos cincuenta tomos. Que eso es One Piece y Naruto... Otros son dos sesenta tomos. Menudo pieza ya va por los... Ya está a punto de ir a los cien. Me caerían ochenta tomos. Vaya, pues yo quería que era más. Pues añádenme... Otros tantos. O sea, me quitas otros dos mil quinientos. Por manga. Porque quiero comprar algo más. Por quinientos tomos de manga. Estamos suponiendo que nos gastamos a diez euros el manga. Que es más de lo que cuesta. Y sin mirar nada de segunda mano. Porque si vamos a comprar lotes completos, yo miro segunda mano. ¿Y cuánto nos queda? Un millón ciento sesenta y seis mil euros. Está cuantando encontrar tonterías. Vale. Y que quiere decorarla con... Unas cincuenta figuras de Miku a ochenta... A ochenta dos en media. A ochenta... Por cincuenta... Vale, aquí también son cuatro mil euros. Un millón ciento sesenta y dos mil. Es que hemos gastado los gastos necesarios. Tenemos... Hemos pagado deudas. Hemos pagado casas. Hemos pagado comida. Hemos comprado mucha... Hemos comprado comida comiendo fuera. Hemos... Hemos comprado mierda free. Que no necesitamos. Yo no estoy haciendo... Ya tienen seis mil euros. Mira. ¿Qué tal si nos metemos... Un viaje a Brasilvania? No, no, no. Dos oradores de cinco mil pagos. Que los hay. ¡Venga! O sea, serían diez mil... Un millón ciento sesenta y dos mil. Vale. Por lo que nos da... Y queremos ir a Brasilvania. Pero bien. ¿Cuánto cuesta los paquetes? ¡Buah! Pongamos... Pero pongamos... Pero no vamos a pillar un paquete. Pongamos... Vamos a tener una reserva de unos... Treinta mil euros. Porque vamos a ir en Ringside. Y con las seis y demás. No. Vamos a... Eso no cuesta... Eso no cuesta menos de treinta mil euros. Todo eso. Ya, pero... Y la comida y el viaje. Pero está menos de treinta mil euros. En Ringside. En Ringside. Ya, pero luego hay que comer ahí fuera en estaciones. Sí, tampoco es tanto. Comer fuera es relativamente barato. Comparte con el euro. Vamos a ver. Mmm. Graselmania. 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 Aquí estamos mirando cuánto cuesta un paquetes. Algo para ver a Brasilmania. Mira. estamos hablando del títeres package de 2019 35 city lights 6.940 estamos hablando de un paquete grupal de cuatro personas si hombre claro es que tienes el ticket y demás pero pero te incluye el viaje no no es que 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 el fin de cobre y el examinia access es una experiencia con las leyendas con las leyendas el transporte público hotel en nueva york personas y no son 30 mil vejas que de cinco noches pero las personas serían unos 14.000 con los 15 mil dólares y la mitad de lo que crees que rayos o sea vamos a pillar el viaje más estúpido y cuánto sería 15.000 pero no pero no pongamos 10.000 para tener un viaje que continúa que te ha pasado tenemos la comida tenemos todo cuando vamos a estar 200 300 pocos en comida en la calle y oye que sabes lo que está cuando comparte gente que comparte gente como de comparte gente como que son cuatro dólares pues lo que sea vale pues a 20.000 para tiendas de recuerdos para comprar cosas de tienda de retornos pues mira compro no repito todo 20 mil para que el paquete es estúpido para que todo para que el paquete estúpido con mucho dinero para gastar un millón 131 mil euros nos está costando un viaje a la comi con que quieres ir a la comi con porque quiero ir a la comi con vale vale o mi con san francisco san diego en diego dos mil diecinueve paquets para equipos y pasamos para que vale vale suponido pues no encuentro cuánto cuesta pero ahora vamos a su posición 50 dólares para toda la general para adultos yo creo que como sea bastante más lo que es lo que es es limitado bueno había otro general por día a ver cuánto cuesta por día 50 50 para el paquete de tres días al paquete de tres días sólo cuesta 50 y esperaba mucho más eso es casi lo que te cuesta la ya para un buen bueno un poco más y claro pasar vas a la maldita con mi con esto sí que es un gasto estúpido es un gasto casi corriente si salvo se lo fuese porque cuesta viajar hasta ahí pero que no se pongamos dos mil no pongo cinco mil para dos mil guay ciento veinte un millón ciento veintiséis mil doscientos sesenta o sea hoy aún nos queda vale tengo una habitación llena de figuras de mangas vale y y en una de las consolas modernas que sería que encontrarse de que aún se pide una serie que es x y una ps5 depende de segunda mano no nueva que carajo nueva pues son dos mil pavos para la versión de estochas si personas son 600 600 no 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 cuesta no cuesta 600 cuesta 500 las más baratas son las que vienen sin ti por si una serie es ese dos mil euros entre los dos es que apenas hecho daño ya no son las nuevas y también esto es que esto 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 vamos a seguir grabando hasta que estemos todo el dinero en tonterías que no necesitemos y llegamos cual ya 40 20 minutos hablando de tonterías yo nos queda un millón ciento veinticuatro mil 900 900 pavos comentario son los 40 pavos el calculado mal 1.124.000 dos euros una conversión que ni siquiera hecho la conversión de dólares a euros pongamos que el dado que los que abren y todo uno a uno pongamos que así sea 124 mil 900 100 mil 125 mil y nos está costando a ver si es crítico de ir ya nos decimos no con un millón y pico o limpios o con dos millones limpios es que no sabemos en qué gastarlo y creo que se acertó algún problema luego acabas sobre todo piensa que eso lo ganas cada año pues aunque lo ganes una vez ya tienes media vida solucionada pasando después de impuestos así que adiós muy buenas gracias por todo like compartir y tal nosotros vamos a seguir y comentando pues tonterías que más gastar el dinero oficialmente aquí se acaba el podcast pero estamos pensando luego gracias por escucharnos pero la idea que era clara con dos millones como 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 era ganado llega un punto el que no sabes en qué gastar tanto dinero porque es que ya has pasado todos tus necesidades básicas necesidades básicas de comida bueno otra copa o sea vamos a robarnos todo el armario pongamos que queremos irnos tochos y cada uno tiene 25 mil euros en ropa de corte y de uniclo y de marcas guapas pero que 200 camisetas y es lo que te compras en un pantalón pero aún así mira si vamos así está bien 21 gastas 25 mil y de coña cuando fuera que más gastamos con mamá los 250 pero claro que era muchísimo muchísimo en el primer estamos ya donde quedamos cada uno con una bolsa de la de esas de tela estamos hablando de 200 pagos en el primar pues yo insisto pongamos pero es que esto lo hacemos para que si vemos algo de marca que no nos gustan las marcas que somos que si pongamos que si pongamos que cada uno se va a gastar 25 mil los armarios por completo un millón 122 mil 400 por ropa de competente calidad pues bueno pongamos aquí que pongamos otra cosa que queremos conducir una santa puta vez cuánto costaría un amigo nos comentó cuánto cuesta que se hace el carnet de coche cuánto gasto no sé te lo dije a ti unos dos mil tres mil euros no y eso pongamos que son tres mil cuatro mil euros porque porque las otras escuelas son una estafa son son pero vamos ahora los cuatro mil euros por persona quítanos ocho mil y estoy gastando mucho un millón 114 mil cuatrocientos coches de 25 de 30 mil porque tenemos que ser eléctricos o algo así que es eléctricos y eléctricos y eléctricos y eléctricos y más baratos bueno y ahora el motor se ataca vale se ataca sigue siendo muy competente actualizado a 3 de junio de 2020 o sea ni eléctricos y son mil el más caro de los más baratos tenemos un vamos a ver no nos paga ninguno tenemos ese ambiente por 18 mil 500 eléctrico pero está muy bien de precio sí está bien mucho menos gastos de reparación porque no hay tanto motor de combustión por reparar un motor de combustión es complicado sí sí lo sabemos vale y esto desde 19.850 euros yo te digo desde 21.852 citroen cero desde 20.837 volkswagen desde 23 ya desde 23.000 marty q desde 25.000 y por no 25.000 uno por cosa es 29.000 y opel corsa peyote 280 29 mil 600 30.000 30 mil 300.000 y sin subvención estatal sin subvención sin plan renove y tal joder bueno nosotros no tenemos coche no te podemos optar al renove bueno no a renove pero sí a un descuento para el genicol 33.000 bueno el comercio tenía más autonomía porque quiero que no es mucho vale la autonomía al coche de las otras tres la modeler que tiene 606 kilómetros pero odio tesla odio tesla vale no quiero hablar de dinero de los músicos un jaguar un jaguar como un puto jaguar 80.000 bueno este es bueno sólo por curiosidad vamos a vamos a ver es el jaguar y pace no parece un jaguar parece más utilitario bueno eso vamos un poco mira aquí en 150 tiene 455 metros de autonomía eso podemos ir al pueblo o hacemos un descanso ahí se va a hacer si hacemos un descanso se puede porque tenga un tenga uno porque había un vídeo hace poco de bueno que el gran problema es un sub es un sub eléctrico hostia es un ranchera pero es un sub pues ese me mola a mí eso me mola tiene parado que eso cuánto cuesta 40.500 estamos hablando de un coche caro hombre vale pues que podemos hacerlo bien porque cuánto dinero tenemos oh 1.114.400 que cada uno qué cojones tres uno para nuestra madre también quítate 130.000 por no 135.000 por el tema de de vídeos y demás añadidos de seguridad y impuestos vale vale los 135.000 y le ha sido un grupo de gastos que hemos hecho hasta ahora es 979.400 lo que nos queda tenemos coches tenemos coches y el carnet y asumimos que nos viene incluido para repostar en casa pero en una casa de yo que sé mostones joder o sea hemos tenido que comprar casas coches ropa mucha ropa reno muchos muebles adelantar la comida adelantar comida y ya tenemos un viaje y aún nos quedan 979.000 el típico viaje a japón de dos semanas pero no al guía turístico porque nos vamos a organizar nosotros un viaje para irnos a estar 10 minutos en escenas de sí pelis de anime porque podemos porque tenemos todo este dinero paquetes otaku viajes japón es japón vale tenemos tour de anime ocho días en español ocho días poquísimos yo digo dos semanas vale espera a ver a ver vamos a ver vamos a ver tour de japón estamos en un viaje a japón.jp vale tours privados supongo que vamos a hacer tours privados no autoguiado vale vale mira a ver a ver estos son 7 días 11 días 16 días tours de lujo no 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 que cojones lo que queremos es viajar allí que cada uno nos pillemos nuestros hoteles oye nos pillamos nuestros hoteles decimos los sitios que queremos ir y que nos pillen los viajes contratamos a alguien que nos pille los viajes yo porque yo quiero hacer la ruta otaku más por ser rata pero pero ¿qué enriquea por ahí? ¿no vas a contratar a rata para que te hagan desviados durante un mes? a ver ya no digo que contratar un día turístico ya digo que digo que queremos ir a estos sitios por ejemplo al monte de jacone o lo que sea es en el que se desarrolla el evangelio solamente porque me encanta evangelio y me quiero una foto delante del lago en el que está tokyo 3 ¿se puede hacer? sí de hecho es un punto turístico muy muy popular deja quizás no sabes coger un viaje a Japón ya yo sé lo que quiero no hago que haya más de ser por ejemplo quiero ir un viaje por Tokio para ver todas esas estatuas de Capitán Tsubasa ¿de Capitán Tsubasa? ¿por qué? porque podemos pero ¿por qué te coges de Capitán Tsubasa? ¿por qué? ¿para presionir? ¿de qué? ¿de Capitán Tsubasa? ¿a quién vas a presionir de Capitán Tsubasa? pues no sé pues sí que sé ¿por qué no nos vamos también a la prefectura de Kumamoto a ver todas las estatuas de One Piece de bronce? eso lo entiendo pero ¿por qué? ¿por qué Tokio? ¿por qué para que va a ser Capitán Tsubasa? porque podemos no hay cual pero quien pueda significa que te vaya a gustar ya pero ¿por qué podemos? es simplemente el derecho a fardar ¿pero qué derecho a fardar? es Capitán Tsubasa no le importará es el libre de Elji y de ahí me suelo huevos ¿vale? que tengo un original dedicado para mí pero básicamente recuerda que esto todo lo que estamos haciendo es que tenemos que gastarnos 979.000 euros y tenemos que justificarlos en el viaje a otaku más estúpido posible mira, mira, mira vamos a coger una cosa de este vamos a coger todos a Japón todos a autovillados todos a los especializados yo es que sé es que este a ver todos a Japón a ver todos a los especializados vamos a ver su pregunta por igual grupos de estudiantes grupos de interés especial viajes familiar nada esto no es esto no es lo que nos dice yo quiero decir cosas como que un día como que soy fan de Steins Gate aunque no lo perezca pues irme un puto día al 1000 Café de Akihabara al que se basa una de las escenas del anime mira, a ver estamos hablando de un tour que de 15 días cuesta 8.000 papos suponiendo que nos hacía modificaciones suponemos que 8.000 papos por 8.500 papos por persona suponiendo que son para dos son 20.000 papos siempre los dos y más que vamos a gastar porque tenemos que pagar los hoteles recuerdos y demás y comida además un viaje de 2.000 25.000 con 22.000 que te incluyen comida 22.000 y tenemos todo para subir 979.000 a ver no menos 22.000 algo muy bien con el extern menos 22.000 22.000 257.000 que no hemos bajado desde los 900 aún o no hemos bajado con un viaje con el viaje a Japón más estúpido yéndome a un puto donde están las carreteras de Initial D para hacerme la foto en la carretera de Initial D irme al puente de la Nojana solamente para decir que está en el puente de la Nojana pero si no te has visto la serie da igual lo importante es fardar es que queremos hacer un puto booblog de nos vamos nos vamos a Japón en el que nos hacemos fotos en sitios de anime y hasta hacemos un especial ensayo sobre qué es este tipo de turismo si es real o cínico es como el turismo que ya sé a Nueva Cenanda nos vamos para ver la verdad no voy a ver ese de los señores de los señores de los amigos porque me va porque ya esta vida pereza viajar me está dando pereza con dos y me he viajado ya tres veces y me suelen los huevos no quiero bajar quiero tocarme los huevos en mi casa decente de alcohol mientras me mato a pajas oh por favor me da igual ya he viajado tres veces no piso gastar más en viajes me he gastado ya un mes he gastado prácticamente un mes en Japón y otro medio mes yendo a la Comic Con medio mes yendo a la Comic Con y otro medio mes yendo a la Sermania ¡eh! estamos hablando de que si nos teníamos a la Semana de Resermania con dos semanas o tres semanas en Japón eso son que me ha pasado fuera mes y medio y aún me quedaron 157 mil pavos tenemos que gastar en este dinero aunque sea en soplapolleces que podamos justificar pues por qué no pillamos un local he visto un local en cuatro caminos por 500 mil pavos que tiene en soplapolleces pero por favor va a estar en un local un poco más decente no tenemos que ir en cuatro caminos para subir cuatro caminos odio cuatro caminos pues nos pillamos un local en donde vamos a podamos que existe en Madrid en la zona de Tetuano donde sea vamos a buscar vamos a ver idealista vamos a buscar un idealista porque vamos a buscar un local creo que ya sé lo que quieras hacer una oficina comercial en Hortaleza horros y cerveza jugamos la zona de Pilar del Rey o Carillas o Silvano en Pilar del Rey que está bien necesitas sacar del centro comercial Gran Vía vale vamos al local mira que sé lo que quieres hacer es tu centro de juegos de mesa punto uno local en la vida de San Luis eh no está mal el local comercial de 30 metros cuadrados en la vida en Pucar vale no que joder es un local bien grande bien grande pero este no voy a participar pero este 15.000 de 30 metros cuadrados necesitamos muchas mesas y un enorme almacén para juegos de mesa vale esto es una oficina necesitamos 380.000 por un bar en la vida de San Luis un bar con juegos de mesa venga es 70 metros cuadrados perfecto mira ostia que se retiran desde la mercería que conocíamos bueno lo que importa no lo que importa mira local de frutas y verduras 95.000 pero que buscamos ese lugar que venga mucha gente que podamos organizar torneos y demás o sea de 2 metros cuadrados o está mal que es ese de 70 me gustaba mucho mira 96 metros cuadrados por usted comercial en López de Hoyos oh López de Hoyos ese fue odio esa calle es que la odio con toda mi alma oh venga venga tenemos un local de 80.000 pues que a vosotros solo por porque nos podemos permitir 38 146 no me gusta 26 metros cuadrados y a esa de agencia de idiomas 287 creo que creo que es ideal para muchas partidas hasta sesiones privadas de rol bueno se tendrían que coger biombos y tal podemos pagarlo vamos 100.000 euros vale hay esto está visto en directo y hay un local comercial de 87 metros cuadrados hombre pero ya me es que me gustaría que no fuese un centro comercial la verdad te gustaría que no fuese un centro comercial si vemos que es interior fuera pero es que luego los exteriores mira esta cafetería de 75 cuesta 170 pero claro que esto debe tener está basando de cotina y todo pues venga mira 207 metros cuadrados 269 mil es que te doy cuenta lo que nos quedaría porque vamos a hacer un local cultural un local cultural lo que estamos buscando es un local que sea cafetería o juegos de mesa vale un lugar donde servir café bebidas y jugar a juegos de mesa el manga si te pasó mira a ver 101 metros cuadrados es más mediterráneo vale 184 no 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 mira que no lo tengo este vale 144 metros cuadrados es muchísimo por 140.000 es 972 es el metro vamos a buscar un filtro no es vale 82 este es interior pero se puede hacer claro te gustaría que se puede se ver fuera si vale pues este no 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 busco un local propio vale estoy buscando quién es más barato euro al metro cuadrado mira 80.000 por el 26 pero este no parece este este no parece exterior vale tenemos local vale 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 este 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 exterior este este es perfecto tienes tienes tazotanito perfecto ese va a ser nuestro local este 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 no parecía este se parece el de generación x bueno aquí tiene para oficinas si tiene sus salitas su retretecillo para transformarlo pues vale un local tiene esta ducha pues lo que es hombre la gente los que van allí lo van a agradecer podemos hasta imponerlo podemos hacer ducha así mira vamos 30.000 euros 80.000 quitaros con los 80.000 euros vale le quito 80.000 euros y le quito unos 15.000 para para formar y pintar solo lo visual uff cuánto nos queda 862.000 pavos tenemos un local hombre va a ser un local en propiedad propia pagamos el living y ya está pagamos el living y tal y tal pero claro tenemos juegos de mesa cuánto cada uno un precio para comprar juegos de mesa pero a saquísimos desde los más baratos hasta los que más que los el living y tal el living y tal pues calculo que a unos 30 pavos el juego de mesa que cojones 30 pavos de media 40 pavos de media 50 guapo 40 pavos como unos 100 juegos de mesa son 4.000 pavos no es mucho porque nos cuesta nos está costando malgastar dinero 858.400 pavos y eso es lo mismo que metemos declaración de nuestra mierda friki eso nos está costando pero que es lo que queremos hacer con ese ejercicio a demostrar algo y lo que hacemos es subirle otros 60.000 pavos para coger un local de 144 metros cuadrados que sí que esté a piedra de calle pues venga otra 60.000 pavos menos solo por un local el doble grande aunque sea proporcionalmente más caro nos quedan 800.000 euros que aprox es que a ver qué tal con sótano a mí me gusta con sótano y almacén almacén trastero sótano bueno el sótano se utiliza para partidas y está para los detecillos demasiado retrete pondré una ducha pero que es que no se está costando mucho a 400 metros del metro eso da igual pero es una mala localización fíjate dónde está sabes estás viendo las fotos y sabes dónde está sí pero es lo que queremos decir que ya me has pasado por aquí delante sabes dónde está yo quiero ir a igual lo que importa es vamos a seguir malgastando el dinero estamos malgastando el dinero y aún nos quedan casi la mitad de lo que tenemos ese suelo de mar lo quitamos pues por eso está mal la reforma por eso pagamos una reforma de tocha porque estamos haciendo esa agencia porque mucha gente nos pregunta que qué haríamos con todo esto pues que qué haríamos con todo esto realísticamente ahí se va yo quiero que reformarlo pero ya da igual que qué haríamos realísticamente con dos millones de euros me da igual deja de distraerte ya está ya lo hemos dejado claro vamos a reírnos un poco la gente nos está escuchando y nos está escuchando tan loco y despreciado como nosotros tenemos un local en el que nos regalan hasta un sofá de los 50 y nos queda 778 mil pavos le meto otros 15 mil pavos de reforma otros para muebles y demás para muebles o para tonterías o para leds y nos queda excepcional 73 mil 400 pavos como más para gastarse un año de rubios dímelo dímelo yo necesito respuestas vamos a hacer vamos a hacer lo que vamos a hacer es que vamos a gastar los 25 mil euros en publicidad es mucho o es poco en el local tengo publicidad local no regional hasta regional es muy localizada vale que yo que sé pero ya es que se se gastó unos 5 mil pavos en youtube y en projárez se gastó unos 10 mil para publicidad en youtube y así le fue 758 mil pavos que más como más vamos a malgastar vamos a hacer unos 100 que no sé ni cuánto cuesta cuánto costaría invitar solo para hacer el bonger podemos que pide bastante pagamos que pide unos 150 mil no, Ibai no creo que pide tanto o sí pues para asegurarnos el que venga vamos a ver a Ibai 150 mil yo creo que personalmente yo creo que con lo que gustaría Ibai subiendo que lo que tiene fácilmente le podemos gastar podemos gastar 25 mil en Ibai y esos 25 mil pavos en Ibai hombre es una inversión para nuestro local ya pero de gastar ciento y pico mil no, no solo para una para una fiesta no es que le gastamos ese 25 mil le hacemos le hacemos mira te vienes un par de días antes jugamos a unas partidas aquí te grabas y haces y haces un algo ya de un muy bueno si con eso seguramente se apaga a todos nos quedan 733 mil tenemos que malgastar más dinero me está recordando a una escena de yo voy a empezar a repetir el silbo real acaban en el que después de un instante hace que tengan cosas le de algo pero lo tienen que gastar al final del día o se convierten en un árbol y ganan tanto dinero en ese dinero no lo pueden regalar no lo pueden no lo pueden no lo pueden tenemos que seguir malgastando 733 mil estoy grabando dime cosas en las que malgastar el dinero una fiesta una pedazo de fiesta quien se yo que pides a los del wrestling de madrid una un booking siempre tiempo siempre y van en una sala guay pongamos que nos piden 50 años vamos a ver vamos a ver cuánto cuesta madrid destino madrid destino casa de campo vamos a suponer vamos a suponer que les regalamos a los del wrestling de madrid un evento en el madrid arena mejor un sitio menos mejor un sitio menos os maldito casa de campo casa de campo a ver además de la casa de campo pabellón de cristal completo tampoco nos pasemos no necesitamos tanto pabellón de cristal empezamos a ver las tarifas y ya os digo que apenas va a hacer un arint mira el pabellón de convenciones ese que tenía está guay ese que era un poco pequeñico para el wrestling está guay que tiene que tiene hasta su parquito sí ahí tiene hacer el monger pack de tres días 9400 pagos vale lo mismo que sobre lo que se lo regalamos es que se queden ellos el dinero y que se lo monten todos ellos que se lo dicen no, no nosotros les pagamos y no convenciones sí vale luego les tenemos que contratar a ellos propiamente nosotros se lo regalamos a ellos que se monten como quieran que no los contratamos que se lo monten ellos y a dios muy buenas 9400 pagos por un paquete de tres días nos quedan 724.000 euros bueno, bueno, bueno esto empieza a notarse que está acabando pero es que no lo hemos perdido un año un mes y medio tres semanas a Japón dos semanas dos semanas a Estados Unidos preparando un local de juegos de mesa que puede tardar más de un año es que no me queda tiempo ni dinero pues ya se invitamos a un montón de youtubers de presentó de 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 o de o de o de algo que sabemos lo que pueda costar hostia no lo sé no lo sé que gastar este dinero venga nosotros podemos hacerlo pues podemos hacer el año de Brian Alvarez comprarnos un yate de oro no voy a comprar un yate vale que he dicho cosas tontas pero esto por un yate no vale un yate no no quiero un barco hay muchas cosas que quiero y una cosa no es de esas no es un barco y si organizamos nuestra propia Japan Weekend o lo que sea no quiero algo que simplemente sea consumir gastar y consumir no quiero hacer nada después 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 de la del local de juegos de mesa que tenemos que supervisarlo durante un par de meses luego tener casas después de comprar la compra de las casas después después del mes mes y medio y todo eso y no simplemente algo que me gaste en solo huevos un montón de videojuegos un montón de videojuegos nuevos pongamos que de media cuestan 60 pavos porque no tenemos sus cosas pero pero ¿qué juegos tenemos? Debes hacerlo de menos a este paso pues pongámonos videojuegos de 60 pavos 70 que cuesten últimamente de 70 pavos pues vamos a mirar 300 juegos 21.000 pavos vale es que no nos vamos a gastar todos vale 21.000 pavos menos en videojuegos 703.000 tenemos que malgastar más dinero tenemos que malgastar más dinero venga 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 pues un montón de profesionables por ejemplo Digimaises de Digimon eso es una tontería que se lo cuestan nos lo gastamos nos gastamos 800 euros en Digimaises de Digimon pero ¿para qué no te ha pasado? ¿cómo podemos gastar 300? porque hay un montón hay un montón de monedas quítate 800 pavos no me voy a gastar 800 pavos eso es lo de Digimaises de Digimon vale pues dime una cosa más en la que gastas es que no lo sé es que es el dinero que me cuesta ¿qué gastamos? ¿en qué gastamos? porque es el dinero que tienen nos queda limpio ya hemos pagado nuestros impuestos anuales y sabes lo peor sabes lo peor que daño que gastamos a cabo en el tiempo pañales 2 millones porque nos lo... no, bueno tengo que gastar el dinero dentro de un año me ha gastado bien lo único que se ocurre es partijar ni siquiera me gusta la partijar no lo sé estamos teniendo una crisis existencial cuando nos dijeron ¿en qué no gastaríamos? pues venga esto vamos a hacerlo porque vamos a hacer cosas que nos nos vamos a quitar de problemas de la vida nos vamos vamos a ayudar a gente que igual les venga muy bien en esto ¿y qué nos queda? 503.000 euros 503.000 euros que nos que nos quedan que nos quedan y nos está costando ya habéis oído todo esto locales casas coches y nos está costando ¿qué me está costando? mira y puedes ocupar el dinero solo para poder buscar gastos un tío o dos te las haríamos nos agradecen cienciando rasi ganados más de 4 millones de euros al año porque está clave con el tema del dinero que declara rubius o no y mucho antes se dijo que que te haya los millones de euros limpios me está costando hablar ya es que es que estoy estoy cansado podríamos en otros eventos frikis de España pero nosotros nos cuesta un poco es cierto podríamos ir las pistas a todos los eventos frikis de España uno podríamos estar podríamos hacer lo que es pero es que eso daría igual porque no se puede gastar dos millones de euros en un año al ser que realmente en cosas que realmente quieras o necesites pero es que nadie necesita un yate y nadie necesita un yate privado vale que ya habrás de sacarte el carnet nos hemos sacado el carnet son cosas que mucha gente necesitaría que no puedo gastar más dinero vale pongamos esos 603 mil euros en cual supongamos que nos quedemos para hacer nuestra propia empresa unipersonal para pagarnos no quieres dar una asociación podemos hacer otra vez de ahí ya estoy cansado creo que queda claro que vamos a acabar esto vamos a acabar esto que tenemos que hacer para gastar 200.000 euros solo en cosas que consumir un viaje al espacio que no me voy a gastar un viaje al espacio ya está paso de dos mil paso de un viaje al espacio que más podemos gastar podemos meterme kickstarters estúpidos si podes decirme cualquier kickstarters dejó de irme así en plan cuando necesitáis necesito esto toma te lo pago entero ya está no necesito más es que es que es que no vemos el final es que no vemos el final ya tenemos toda la opción que salgamos fuera mucho no vamos a gastar todo ese dinero no lo vamos a gastar 200.000 electrodomésticos supongo eso ya lo hicimos en la reforma electrodomésticos servicio servicio de limpieza que le pagamos cada uno se pille no a ver las cuatro casas para tener un servicio nada tampoco un seguro personalizado pero si compremos cuatro casas puede ser mediante cerca y que vaya un día un día de la semana un día de la semana a limpiar no no vamos a hacerlo bien vamos a darle un sueldo vamos a darle sí y estar dando un sueldo por limpiar cuatro casas vamos a tener que comer ahora suponiendo que costaría 24 menos 24 menos 14.000 euros 28 vamos a pagar un salario mínimo vamos a pagar un salario menos 20 menos 20.000 solo para limpiar para que nos limpien nuestra mierda 683 mil necesitamos malgastar más dinero chefs un chef unos chefs no no me gusta cocinar es que encima muchas de las cosas que vamos a hacer las vamos a saber la instabilidad tú podías hacer un programa de cocina no podía comprarme un montón de libros de cocina friki para poner a prueba porque es una que me mola no puedo parar de grabar hasta que no lo podemos donar directamente no se vale donar vale pues nos pillamos bicicletas eléctricas nos pillamos bicicletas eléctricas sí porque igual no es sí vale si cuesta en cuanto 600 cada una la sataca bicis eléctrica eléctrica te vas a estar coches eléctricos qué bicicleta eléctrica comprar día de 2020 quién debería ser de 500 a 3.000 pago 3.000 euros la bicicleta porque podemos tampoco te pases pues sí pues me voy a pasar porque quieres hacerme todo ese dinero quieres hacerme todo ese dinero cuanto antes fíjate que mini es una mini de mierda una de 3.000 euros vale esto te parece mejor sí 1VASF para Marktur 11 11 vale pues quitamos 6.000 euros menos 7.000 y estamos hablando de que no cogemos ayudas del estado qué más qué más podemos necesitar no lo sé tenemos coche eléctrico solo para ir al pueblo tenemos bicicleta para hacer el monger qué más para otros hay que depender de transportes nunca más pero si nos compramos tenemos que hacer monstres si compramos y tenemos el local en Marteleza un viajecito medio viajecito en bici bueno así claro para eso tenemos el coche podemos ir comprando el abono ¿cierto? joder mira le saco 1.200 pavos para el abono para dos personas tenemos que malgastar mucho más tenemos que malgastar mucho más no vale donarlo no vale tiene que hacer cosas para nosotros pongámonos mucho Netflix y mucho son esos 120 pavos eso no es mucho 120 pavos eso son 120 pavos al año joder es que no internet pues es que gastamos 30 pavos al mes en internet son 300 pavos vamos al internet por 4.900 pavos solo por el internet en dos casas en cuatro casas joder es que es que me está costando gastar el dinero es que todo lo que es que no lo entiendo es que es que mucho dinero es que no lo necesito tanto es que no lo necesito tanto bueno a ver vamos atrás se ha regalado tres días en el en el pero pongamos que queremos asegurar nos vamos a pagar 50.000 euros para asegurar para el buqueo general 50.000 euros en un show de Bredding con eso podemos pagar Undertaker 50.000 que se hagan su propio su propio con 5.000 pagamos a remisterio 524.600 con eso se puede montar un evento mi tanquita el viernes o el sábado 50.000 para el separatible 624.000 pavos que tenemos que malgastar más dinero pues pillamos también a los de Riot os da esos 50.000 a ellos pues 50.000 para Riot que se bueno los de Resist y vamos a llamar ahora 574.000 pagos a los de Sevilla o Bredding esos 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 se pagan con 100.000 no les bajéis el precio ya les 15.000 euros más para el total de 25 sí 549.000 que estamos gastando 75.000 pavos 125.000 pavos en Bredding en un evento a pérdida bueno ah es cierto también hay que pagar la seguridad irrelevante ponla ponla que son 10.000 pavos de servicios y la limpieza con 10.000 pavos van de sobra no te flipes joder estamos llegando al 25% de lo que nos quedaba y nos cuesta y eso que hemos sido primero por los gastos mayores y porque nos hemos cortado en el local porque no pillamos una casa estudio para nuestros proyectos que casa estudio para qué tenemos una casa privada para que cada uno tiene una oficina luego tenemos también el local cultural que habrá oficinitas con sus teclas si contratemos a alguien con un saldo muy digno para el local cultural para qué se lo vamos a llevar nosotros porque no podemos estar todo el día pero es que estar todo el día no vamos a estar todo el día para qué no vamos a estar todos los días no no ni tú y yo no podemos estar todos los días igual pero queremos hacer un proyecto cultural ¿por qué? porque nos importa pues bueno contratamos a alguien que sea gestor durante todo el año por 25.000 vamos al año y va que chuta sí y estoy contando y estoy contando lo que cuestan impuestos que va a pagar como los 1.500 114.000 y estamos a gastar aún más dinero ¿cuánto puede costar una acción privada por parte de Carlos Aguiliano? 50.000 euros ¿no es que que puede carlos Aguiliano? ¿no? contratar cena privada no lo paré vale pues vamos 514.000 euros ¿cuánto cuesta organizarnos nuestro propio show de Top Gamers Academy como lo que dijimos 514.000 euros posiblemente y ahora si es algo pues vamos 500.000 euros en hacer nuestro Top Gamers Academy ¿pa' qué? ¿eso es una estupidez? lo hacemos en el local y usamos esas ideas que presenciamos con 500.000 euros pagamos de sobra todo no 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 es que para eso estamos estamos para malgastar puede que era que se me ocurre una cosa podría contratar a ra autores autores para que se pague el autormos a 2.000 pavos al mes para que se hagan un cómic y luego ya se lo impriman o yo que se podría malgastar en eso o podríamos hacer como ese como ese como se sube que se gastó o 2.000 pavos en una promoción y en artistas podíamos hacer esas estupidez y no haríamos media en esto ¿por qué? ¿por qué es tan difícil malgastar tanto dinero? porque cuando realmente has necesitado dinero en la vida sabes lo que cuesta el dinero sabes lo que puedes hacer con ello cuando realmente sabes lo que cuesta el dinero sabes que destinarlo ya has visto lo que hemos destinado en deudas en casas en caprichos y tus deseos tus deseos ¿verdad? 12.000 pavos en bicis eléctricas pues sí ¿por qué puedo? ¿manuales de rol? supongo ¿cuánto quieres gastarte en manuales de rol? a ver la sentinización cuesta desde el inicio cuesta unos 100 pavos ponte los 1.500 de manuales de rol pero eso sería como un que hay disponibles pues claro mira me gasto 2.500 en pavos en manuales de rol vale y otros 50.000 en recursos ¿recursos de qué? figuritas y demás no nadie gasta 50.000 pavos en recursos mira le doy le doy a 12.000 le doy a 12.000 para recursos generales ¿cuánto cuesta una impresora 3D? para hacerme los recursos yo mismo la se ataca impresora 3D pues se ve vale tenemos este 500 pavos ¿eh? 200 pavos me la puedo comprar que tengo algo ahorrado no es una muy básica pero queremos una impresora profesional 180 300 han bajado mucho de precio pero esta es de 900 por por ser tu flama esta es de 925 la ultimaker venga voy a llamar a impresora 3D porque podemos pero esta cuesta de 1400 pavos podemos una withbox 2 de 2021 venga pongámonos que nos llegamos a impresora 3D de 1400 pavos vale ya está otra cosa que nos podemos gastar unas piachos recreativas con aaaah juegos de recreativas cuánto cuesta no nada más solo unas plantémonos recreativa personalizada vale a partir de aquí estamos mirando ya en google recreativa.com comenzar vale el modelo grande no cada a ver recreativa un sueño ya 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 los otros cruptrales cuenta vale configurarme recreativa esta tienda confígurame onda no esas no de esas de las grandes vale 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 quince 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 porque podemos me he enamorado joder yo también me enamoraría de esto ocho botones es por barba churros mil treinta pavos estamos hablando con una raspberry pi y tres pues venga vamos a más la asociación más cara de todas una pandora que cuesta cien pavos que no tengo ni puta idea de lo que hay dentro ahora a tu gusto monitor por el mueble da igual da igual canto y un molding canto cuando quieres el cantillo es este da igual es negro monedero porque no monedero venga por gastar monedero mecánico de un euro y cuando tampoco nos pasemos que cojones el monedero cuesta ochenta pavos pues venga bueno tendremos opciones de free play y tal toma el mando un stick industrial de renso lo más caro lo más caro de todas un sandwa si no sé ni cuál es el sandwa da igual el más caro si el más caro es bueno el sandwa tenemos desde el estándar cóncavo que me gustan así que gustan los dedos sandwa porque podemos marca la diferencia vinilos polimédicos personalizados y paredes de control metálico con 8 jugador con vinilo antirrayaduras para los dos extras todo con toma de terreno para qué no lo sé cuesta 1.360 pagos vale ponemos 1.500 por envío 3.000 joder una puta recreativa se ha costado 1.500 por barba y se puede pedir más cara pues venga que se la pide Con PC son 1500 pavos No como con PC Con PC, pues que sea Pues que nos lo ha mantenido Nos quedan 495.700 euros Que gastar No nos queda casi En lo que gastarnos No es que sepamos Y entonces Cuatro semanas Joder Pero Estamos ya en una crisis existencial ¿Verdad? Que estamos a brazar En el pie de las facciones En el pie de las facciones Que en el suyo no le funcionaba Lo que importa es que si nos pillamos En las recreativas de la leche No nos va a costar tanto Como esperábamos Es que hasta 1500 pavos me parece poco Por una recreativa Que no nos hace daño No nos hace daño Ya nos quedan 495.700 euros Nos vamos a gastar 3000 euros en recreativas Que eso que Una familia Tendría para comer Durante Tres meses O cuatro Nosotros lo gastamos Porque nos da La gana Es más Es más Cojo Y le cojo Cojo Tres Y le cojo A mi madre Y a mi tía Solo por Pardar Pues que sí Es que Estamos tirando el dinero Un dinero que Para mucha gente Es Lo que Tienen para comer Varios meses Y nosotros Nos lo estaríamos gastando Por gastar Es que estamos hablando De que si yo quisiera Vamos a hacer Grabar videos Podemos grabarnos En el local Que hemos comprado Si Y sacaremos rentabilidad De ello Posiblemente Que se puede hacer Una escena privada Que sea el local Para Es que Es que estoy Pensando todo Es que no se me ocurre En que gastar Igual veo Cosas Ahí Andando Y se me Verden cosas Pongamos Esto ¿Qué más? Acabamos ya Es que ya nos quedan 492.000 euros Igual veis algo Por la calle Y te lo compras Pero es que Es que Da igual Es que ni compras Porque he intentado Hagan cosas Esto es horrendo Es horrendo Y va a la gente Diciendo que 2.000 euros 2.000.000 No es mucho dinero Hay gente Que nos pregunta ¿Qué nos gastaríamos? Pues estamos haciendo Un ejercicio De la leche En saber qué cosas Realizas comprar Creo que queda claro Todo lo que queremos hacer ¿Cuánto tiempo Llevamos de podcast? Una hora y media A mí me da igual Gasto Gasto en este tiempo Por favor Es que Vamos a llegar A las 3 horas Y no es que Habían 100.000 euros Que gastar Es que no se me ocurre nada No se nos ocurre nada Porque es que Ya tenemos Todos nuestros Ocio Todos nuestros sueños ¿Vale? Porque hemos recortado Pues comprando De IKEA y tal Pero oye Incluso si comprásemos De diseño Oh ya sé Ya sé ¿Te acuerdas De ese local propio Que sea un minicine Del Vanga Nolufsen? Hostia Me acuerdo Cuando fuimos a Vanga Nolufsen Vale, vale, vale Un sí Eso sí Un local propio ¿Otro local propio? Sí Pogámonos Que gastamos 150.000 en el local Nuestro minicine En casa Otros 50 Vale, vale 250.000 Para un cine en casa Solo por fardar Un local Cine en casa Al que vayamos Solamente para ver pelis Pero ¿para qué? Eso es malgastar Eso es malgastar Y destrozar más La sociedad Porque podemos Vale Suponiendo que nos compramos Un local Cine en casa Con 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 placas solares propias O lo que sea 242.700 Y ahora nos queda equiparlo ¿Cuánto cuesta? No, con 250.000 Y está hasta equipado ¿Y con sillas? Con sillas Todas buenillas Seguro, no creo Ponlele a otros 50.000 Solo por malgastar Me queda 192.000 pavos Vale, pues nos vamos a gastar Unos 3.000 euros No, 6.000 euros No, 10.000 euros En novedades del sex Novedades y plonais del sex ¿Cuánto nos queda? 182.000 Joder Solo Y estamos Haciendo trampas Porque hemos estado 250 300.000 Pero no tienen casa Que no necesitamos Me está costando pensar Y luego la gente Va a defender Que se No tenemos Deuda solucionadas Deuda solucionadas Tenemos casas Para cuatro personas Todas amuebladas Todas con comida decente Nos hemos ido de viaje Nos hemos Os Metido O a Un local de centillo Para simplemente Poder jugar Juegos de mesa Con la gente Que quiera pasar Y que no pase nadie Posiblemente Hemos gastado Y solamente Para hacer el monger Y que la gente Quiera venir Y ahora la gente Que está diciendo Que Que da igual Que la gente Ya lo hemos dicho ¿Qué más podemos Malgastar? Ya no lo sé Ya no lo sé Cuatro mil No sé Un viaje En el Pokémon Casi todo Que hay en el Pokémon Tenter Porque sí Porque además Que me gasto Cincuenta mil En peluches Y merchandising Del Pokémon Que hay un montón ¿Qué tal de dos mil? Me cago en las 15 mil En figuras montables De Digimon Que no hay 17 mil Ay Dios Yo qué sé Figuras de Jojos Que esas son carísimas Jojos y One Piece Otras Ponga de 15 15 mil No, no Podemos pillar Muchas figuras tochas 40 mil En figuras de One Piece Que hay muchas tochas Que costan 77 mil Ya nos acercamos De Jojos también Píllate otros 20 mil En figuras de Jojos Supiendo que podemos gastarlos Y que tengamos sitio O en esas casas 50 mil Alcorcón 57 mil 700 Venga Nos acercamos Felicios Que es 57 mil Nos acercamos Ya no tengo ilusión Ya malgastar por malgastar Ya malgastar por malgastar Y dando caso Igual no sobre el cambio Ese cambio puede ser A 5 mil euros Porque es posible Que tengamos 37 mil euros más Podría ser No lo sé ¿Por qué hemos hecho esto? Para demostrar que Se puede malgastar Mucho Que Ir malgastando Dos millones Como estúpidos Pueden gastar Dos millones al año Sin barbaridades Hemos ido de viajes Hemos enseñado vidas Y nos sobra Un dinero Bestial Nos estamos por aquí Por ahora Mira Quiero que quede claro De esto Hemos hecho esto Porque nos han dicho Que ¿Qué haríamos nosotros? Pues eso es lo que haríamos nosotros ¿Nos iríamos a Andorra? Pues no Porque es que tendríamos Más dinero aún Y nos daría igual Pero de esto Porque ya tenemos Toda comida que podamos necesitar Todas figuras Todo el entretenimiento Hemos llegado a contratar personas Para que Para simplemente Para tocar los huevos Creo que queda claro Dos millones de rubios Que ganan limpios A la gente Les funciona la vida A mucha gente Y él se abandorra A pagar A pagar menos impuestos A hacer menos Presión fiscal Menos presión fiscal Queda claro con esto Rubios Te has ido por el dinero Vale Dilo Pero es que no esperes Que la gente Tenga compasión por ti Porque es que da igual Si pagas mucho O de impuestos Es que cobras mucho de impuestos Una cantidad de impuestos Que muchas familias No van a poder pagar En su vida Y esperas que la gente Especialmente latinos Que están En países en crisis Sientan pena por ti Rubios Antes yo tenía simpatía por ti ¿Por qué? Porque eres un tío legal Eras un tío que no se metía En malos rollos Eras un tío que Entendías lo que es sufrir El ser famoso Y lo llevabas bien No, no lo llevabas bien Pero me da igual Si lo llevabas bien Da igual lo que pongas Si te vas a un país Y con menos presión fiscal Solo tiene eso Porque no es lo Porque estamos Si tú ibas a Alemania Pues te vas a un país de verdad Si tú ibas a Japón Ahora va a vivir como un puto friki A menos te vas a un país Que cuida de su gente Más o menos Mejor o peor Pero que lo hace Pues que Andorra Nos lo conocemos Andorra Es que lo conocemos De años Y no es nada nuevo Arancha O Montserrat Caballé Un montón De personas Famosas Se han ido A Andorra Por un solo hecho Pagar menos impuestos Y si te vamos justificando No, es que yo necesito Entrar a la altura Está igual Que no somos Que hay gente Que ya tiene Peles en los huevos Que hemos visto Esos problemas Un montón de veces De famosos Que se han ido Para pagar menos Gente a las que Les sobraba el dinero Estamos hablando De que tú De forma efectiva Solo has pagado O no has llegado Ni al 40% O a menos Según las cuentas Que tú mismo Has dado O Hacienda Creo que eso es todo